Música Queridas y queridos amigos míos, bienvenidos a otro programa de La Alegre Cocina de Dino. Bueno, yo sé que la receta de la que yo voy a hablar hoy, ustedes muchos sabrán, pero a lo mejor ustedes también la habrán tergiversada, por si acaso. Se trata de la salsa a la arrabiata. Arrabiata, si lo traduzco al castellano, bueno, vamos a decirlo decentemente, es una persona muy enojada. Aquí hay una expresión muy popular, pero no la puedo decir si no me ponen pito. Entonces, arrabiata. He visto que a la arrabiata le han puesto hasta pimentón, le han puesto alcaparra, pero bueno, y entonces para qué yo me esfuerzo a dar la receta auténtica cuando alguien viene y sin ninguna, no le ponen multa ni nada, ni lo regañan ni nada. Y bueno, entonces, yo les voy a explicar cómo se prepara la auténtica arrabiata. Los ingredientes, principalmente voy a hablar de la tocineta. Realmente habría que hacerla con guanciale. Guanciale es el cachete del cochino, pero tratado igual como se tratan los jamones serranos y como se tratan, como se trata la tocineta. El guanciale es el cachete, que se trata ahumado, pues. El guanciale es el cachete, que tiene un sabor dulzón, pero ni en Italia ya casi se consiguen, porque en cuanto el tocino, el cochino tiene dos cachetes nada más. El derecho y el izquierdo. Pero tiene un sabor muy rico, muy dulzón. Yo lo he comido algunas veces. Bueno, comenzaremos por nombrar la tocineta, porque no hay guanciale. Un poco de cebolla, un poco de ajo. Bueno, y eso. Cebolla, aceite, albahaca, que no está aquí, pero yo la consigo, tranquilo. Comencemos. Comencemos a colocar, en primer lugar, la tocineta. Me parece que me pusieron demasiada tocineta. No vamos a hacer tocineta a la rabiata. Cortamos la tocineta así en trocitos. ¿Ustedes escuchan bien lo que está cantando François? ¿Sí? Ay, me ganó en eso. ¿Vale? No canto más. ¿Qué opinan ustedes? Escríbenme en las redes sociales mías. Arroba Chef Dino en Twitter. Y en Instagram, arroba Chef Dino. Escríbenme y me hacen saber si de aquí en adelante dejamos que cante solamente François, o quieren que yo siga cantando. Yo entiendo que yo no canto como François, pero le echaremos un poco de aceite aquí en esta sartén, poquito. Esto hay que tener en cuenta. Le echamos la tocineta. Muy bien. Poco a poco, Dino, sin apresurarte. Mientras esto comience, lo ves bien tú, ¿verdad? Perfecto. Picaremos la cebolla. Un poco de ají picante, creo que no lo mencioné. Por supuesto, sal. Eso es de suponer. Y le echamos. Todavía no. Todavía no. Vamos a picar el ajo también. Picamos el ajo. Quieres picarlo finito, píquelo finito. Quieres picarlo en tajaditas, minúsculas. Muy bien. Muy bien. Listo. La tocineta comienza a crujir. Yo no sé por qué. Hay un asistente aquí. Que yo algún día se lo muestro en la pantalla, porque también hay que mostrarlo. Él es feo, pero ¿qué más se va a hacer? Pero él se le olvida buscar las tapas de las ollas. A veces se le olvida lavarlas también. Otras veces, por ejemplo, aquí me secuestró todo. No están aquí. Entonces, pues yo me enredo todo cuando no consigo las cosas. Y él se ríe, ¿no? Es lo peor del caso. Muy bien. Ahí tenemos el fondo. Molto verde. Dejamos que se fríe un poco. Esto, para una rabiata, es mucho aquí. Le pondremos la mitad. Bien finitito, para que cuando alguien agarre un trocito, le diga, ¡ay, ay, ay, ay! Como pica y se le salen los ojos. Ya, no todo. Un poquito nada más. François, ¿tú cantas en italiano también? Ah, yo sí, te gané. Esta te la puedo cantar en italiano. ¿Cómo la quieren? ¿En italiano o en castellano? ¿Cómo la quieren? Solamente una vez en mi muerto pidió la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez en mi muerto se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Solamente i tuoi baci san dirmi le cose più belle. Solamente i tuoi baci san dirmi le cose più belle. No hay otra estroja. No estaba en el mejor momento. Me estaba inspirando con la canción en italiano. Más que malo son. Que no, que va más comercial. Pero tranquilo. Cuando volvemos yo le explico más de esto y le canto el otro pedazo en italiano. Que campane que suona, no hace esta tramonto que more. Pero después, después, después. Ya. Continuamos, amigas y amigos míos. Esa agua está hirviendo y ya tiene sal. No hay que echarle la sal después que eche la pasta. No. Antes de echar la pasta el agua tiene que estar salada. ¿Por qué? Capricho de vino no. Esa es la norma profesional de cocinar la pasta. Le damos, por ejemplo, con esto para mover la pasta. No sé si se dieron cuenta de dónde saqué yo esto. De aquí abajo. ¿Por qué? Porque el asistente del que le hablaba ahorita es supuesto el asistente. Se llaman Gustavo Asuaje. Ah, pero le digo el sobrenombre también. No, no, no. Pero él mismo quiere que lo llamen así. El asno. No. Ah, no, no, es el asno. Ah, el mono. Gustavo el mono. Alia el mono. Bueno, pero a él le gusta que lo llamen así. Aunque eso no son juegos. Yo no me dejaría llamar así. Pero él mismo dice no, a mí me llaman burro y me dejo bueno, burro. El mono, perdón. Ay, 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 Gustavo. ¿Quiere venir? Venga, venga acá para que yo mostrarte en pantalla. Está bello, está bello hoy. Ven. Ven para acá, Gustavo. Ven. Ese es el asistente que se le olvida colocarle las cosas. Se puso la gorra porque el pelo es como el pelo de un mono. No, mentira, el mono no tiene mucho pelo. Tiene cosas de chimpancé. Muy bien. Este... Muy bien. Estamos dandole vuelta la pasta. Ah, yo le había prometido al público que en italiano como es? Como el sol en el sol en la vida de mi vida y en el día de lluvia y en el día y en el día y en el día y en el día que suonan a fiesta al tramonto que muere parque dícano al vento y di voy a amarte cosí. Este... Ay, no me trajeron hoy la... ¿No? A ver. No hay. No hay. No hay. No. Bueno. No hay. No hay. Los comentarios que vienen a millones en Instagram. Yo se los doy ahora. Más tarde me están prometiendo que ahorita me lo van a colocar al... ¿Ah? El Instagram. El Instagram. Arroba la alegre cocina. Digo la alegre cocina de Dino, ¿no? El chef Dino. Y el Twitter también. Arroba el chef Dino. Deme ese delantal a ver. ¿Qué dice ahí? Ah. Yo amo cocinar dice en ese delantal. También de esto hemos recibido mucho. Ya nos quedan apenas estos pocos para mostrarlo. Se terminaron. Lo mandamos a hacer. Hemos regalado a una señora que es la señora Pérez, ¿no? Le regalamos uno porque él se ganó en un concurso. Y un dinito, un dinito. Pero todo el mundo quiere regalado, pero no tengo, no soy millonario. Y si no, no estaría trabajando. Estaría en un yate, en alta mar, por ahí, disfrutando de la vida. Y yo, ayúdenme, yo se lo vendo casi a precio de costo. Lo que a mí me cuesta, sí, o le ganamos algo. No, que yo quiero volverme rico a ver si logro comprarme un yate. Oye, todo el mundo tiene yate y antes no tenía nada. Ahora todo el mundo tiene un yate, menos yo, menos Dino. Ah, voy a ver este. Ah, no, aquí está, con este. ¿Por qué le voy a echar un poquito de agua de la misma cocción de la pasta? Porque eso se está poniendo muy seco ya. Y entenderá solamente una vez en mi huerto brilló la esperanza. Solamente la esperanza que alumbre el camino de mi soledad. Es malo cuando uno sabe la misma canción en los dos idiomas porque se enreda todo cuando uno va a cantar. Me disculpan, ¿sí? Sí. Bueno, pero de todas maneras en ningún momento dije que yo era un cantante. Simplemente que tengo esa costumbre, vicio, defecto, virtud, que cuando estoy haciendo algo que me gusta hacer que es estar con ustedes, me he hecho mi cantadita así por mantenerme y mantenerlos también alegres. Muy bien, la pasta se debería cocinar, no, este de aquí y esto aquí para que ustedes vean, a olla cerrada, pero pendiente porque cuando hierve como la pasta contiene fécula, entonces provoca una espuma que después se bota, en fin, pero hay que estar pendiente, hay que darle vuelta especialmente, bueno, no solamente la pasta corta, la larga también, hay que estar pendiente de darle vueltas y vueltas, mucha albahaca o poco albahaca. mucha, bueno, le ponemos mucha, se la picamos, si tiene otra hoja de albahaca, reloj, no marque las horas, porque voy a, ¿cómo? Porque mi vida se apaga, porque, no, no se apaga, no, faltan 40 años para apagarse mi vida, me están diciendo que la canción de que mi vida se apaga, no, ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada, ¿eh? lo que le decía, ¿ves? se rebota cuando, reloj, espérate, déjame cantarla como la cantaba Lucho Gatica, ¿de acuerdo? reloj, no, tu camino porque mi vida se apaga, ella es la estrella que alumbra que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada, Madonna, qué canción, qué letra, ve, cuando me comienzo a inspirar, ¿se han dado cuenta? me estaba comenzando a inspirar con el reloj, que por cierto, ¿quién me quitó el reloj? ah, tú lo tienes, me mandan a comercial en el mejor momento, qué envidioso, es verdad, y a regreso, estamos de vuelta, queridas y queridos amigos míos, y aquí tenemos ya la salsa arrabiata y ahora le echamos las plumitas así que ya están listas también, voy a apagar ya esto, lo apagamos y después echamos toda la pasta aquí adentro, tengo una grata visita que quiero leerla en Instagram, la señora Marlene Fajardo y hay una H que yo sé que es de Hernández, muy buenos días, Dios lo bendiga, señor Dino, un abrazote desde su querida Barinas, lo queremos mucho, yo no, yo no los quiero, yo no los quiero, yo los adoro, muchas gracias porque eso a uno le da ánimo y lo obliga a hacer cada día mejor, apagamos también esta hornilla, tapamos esta, y esta no la tapamos, esta la mezclamos así, a último momento, le echamos que hierva un poquito en la salsa, que se, ¿no? le colocamos la albahaca, la mezclamos y después oye, la inspiración del reloj se te fue, ay, justamente ahorita, yo iba a decir la marca del reloj que tengo yo para que marque, marque las horas, ¿tiene reloj? ¿tiene reloj? el señor François, esta es bonita esa canción, bella, bella, no hay más, porque voy a enloquecer ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez eso es queso bendito, perdón, quise decir queso pecorino, bueno, si es bendito porque, madonna mía, ¿digo el precio? no lo digo, yo no lo vendo, no, yo lo compro, se le vacía a uno el paquete de billetes completico cuando va a comprar un cuarto de kilo de queso pecorino ya pronto van a tener una sorpresita van a tener una sanchoita se la estoy preparando no le voy a decir el nombre la mozzarella la estamos haciendo no le digo el nombre todavía ya cuando ya la tengamos a la venta reloj detén tu camino porque el programa se acaba ya me comenzaron a mostrar la tijera gracias a dar un beso a que quería me que le doy un beso a Maritza aquí está mire Maritza de freita Maritza otro beso ya ahí aquí salió minietto mirenlo mirenlo pero estaba cantando una canción ranciera guancia raschiao y voy a como es guancia raschiao como se comienza como comienza guancia raschiao voy a contarles voy a contarles un corrido muy mental viene la flor la triste historia de un ranchero enamorado que fue borracho parrandero era un bien sinvergüenza lo que era si señor lo llamaban se llamaba guan y lo llamaban charraschiao de aquellos campos nos quedaba ni una flor oye que jardinero para cortar flores ese guancia raschiao no bebía no no tuvo tiempo de montar en su caballo pistola y mano se le echaron de amontón estos son los auténticos macarrones plumita hasta espagueti pero no me cambien la salsa por favor no me le pongan alcaparra le ponen aceitunas arrabbiadas por favor por favor voy a contarles un corrido muy mental querida sí queridos amigos el programa se acabó lamentablemente para mí porque yo siempre que estoy con ustedes la paso tan feliz creo que ustedes también eso se ve en mis redes sociales que a veces se atiborran se dice cuando se hicieran que uno no haya cuál es el primero y le da y le da y le da gracias con este corazón le digo gracias francois te portaste muy bien hoy viniste así como uniformado con la alegre cocina de dino simpático ¿no? flamante músico Dios te bendiga siempre francois y al señor este el director y camarógrafo a la vez ¿cómo que se llama? chibudo sí porque se dejó la chiva últimamente y el otro tampoco sé cómo se llama pero que Dios los bendiga a todos que si los quiero no no los quiero los adoro chao chibudo